¿A quién le ocultó cosas? Mentís y ocultás. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Diego no le ocultaste cosas en su momento? Algunas cosas. Algunas cosas importantes, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero es otra cosa. ¿Cuántas veces más me mentiste, Antonia? Te estoy dando esa posibilidad. Porque lo mínimo que yo espero de una amiga es que no me oculte cosas.